Hola, estamos aquí en Baeza. Hemos recibido la grata visita del presidente ejecutivo de OCP Ecuador. Muchísimas gracias, Ingeniero Andrés, por estar con nosotros. Hace pocos minutos estuvo reunido con el señor alcalde, Franklin Rosero. Ingeniero, cuéntenos cuál es el motivo, en todo caso, de la visita que nos ha concedido a nuestro municipio. Bueno, con mucho gusto hemos venido a visitar al alcalde, Franklin. Hemos conversado sobre la realidad del cantón. Nosotros, como habitantes vecinos de Quijos, siempre hemos estado muy cerca, preocupados por la pandemia, por el estado de salud de la gente. Y, como siempre, tratando de apoyar dentro de lo posible en todos los proyectos, sobre todo turísticos y de salud de la zona. Así que, aprovechamos a conversar con el alcalde sobre el estado de los proyectos, los que hemos hecho en el pasado y los que posiblemente podamos hacer en el futuro. Y, bueno, aprovecho a saludar a todos los habitantes de la zona y pedirles que se cuiden, porque la pandemia sigue entre nosotros. Así que, ingeniero, ¿cuáles proyectos, en todo caso, están, hay la perspectiva de que se pueda concretar en lo posterior de lo que se ha conversado con el alcalde? ¿Sí se puede decir, en todo caso? Sí, hay una, estamos haciendo una donación de computadoras para el municipio, entiendo, y también se va a trabajar en el segundo semestre en un proyecto de señalética turística para el cantor. Perfecto. Con respecto, también hace poco se ha entregado también pruebas, pruebas rápidas también del COVID. Comenta un poquito para que la gente sepa, de pronto, que también es parte de OCP, que está viniendo esta colaboración. Sí, así es, no lo mencioné, pero acabamos de donar más de 400 pruebas rápidas para que el municipio pueda usar en la forma que considere más conveniente. Son más de 400 pruebas rápidas que hemos podido donar. Perfecto. Ingeniero, ¿cuál es el sentido, en todo caso, de la máxima autoridad de OCP, el poder trabajar con la gente, de poder apoyar por donde, como dice, donde pasa OCP suceden cosas buenas, cosas importantes? ¿Cuál es el sentir de la máxima autoridad en apoyar a este pueblo, en todo caso, por donde pasa OCP? Uno siempre se siente orgulloso de poder ayudar a las comunidades que nos acogen, a nuestros vecinos. Obviamente siempre dentro de las posibilidades. Y a veces con cosas pequeñas, pero continuas, hemos podido estar siempre presentes. Eso nos llena de orgullo, nos deja tranquilos y sabiendo que podemos ser buenos vecinos, que respetamos a la comunidad y hacemos nuestra parte dentro de lo posible. Esto es parte de nuestro trabajo, pero sobre todo como personas nos llena de orgullo el poder hacerlo, el poder tener la posibilidad de hacerlo, como digo, siempre dentro de las posibilidades que tenemos. Hay personas también, obviamente, que son de aquí de la zona y trabajan en OCP. Las palabras del principal para estas personas que están apoyando y para las familias, en todo caso, que también tienen a estas personas, a estos profesionales que están dentro de OCP. Sí, bueno, un saludo para ellos, para sus familias. Es un gusto para nosotros poder contratar personas de la zona. Siempre intentaremos hacerlo. Creemos que tenemos que dejar los mayores beneficios posibles a la comunidad donde estamos. Y en la medida que haya profesionales que tengan el perfil que se adecúe para lo que OCP necesita, siempre tendrán una posibilidad en OCP y siempre estaremos muy contentos de poder tener gente local, gente de amiga, gente de la zona, gente que nos conoce, que además son vecinos y que saben y que sepan cuál es el verdadero trabajo de OCP y cómo OCP ayuda a la comunidad, cómo OCP, a través de su trabajo, genera riqueza para el país. Perfecto. Y lo último, ingeniero, ¿qué es lo que más le llena, lo que se ha hecho aquí en un proyecto, de pronto, que más le recuerda y de pronto, qué es lo que quisiera dejar hecho que quede en la construcción? Bueno, aquí se han hecho muchas cosas. La verdad que ya en este momento no recuerdo, pero más que hacer cosas grandes, a nosotros nos gusta estar permanentemente presentes con cosas que tal vez no son demasiado grandes. Pero que ayudan. Uno de los más recordados son el sistema de leches. Plantas de enfriamiento. Las plantas de enfriamiento de leche. Ese es como uno de los más recordados, ya tiene sus años. Y entiendo que eso fue de muchísimo beneficio para los ganaderos de la zona, porque lograron que el precio de la leche mejore sustancialmente al que se les pagaba en su momento. Eso es uno de los muy recordados que tenemos, pero hay muchos. Hacemos siempre pequeñas cosas que intentamos, como les digo, siempre estar presentes y siempre estar ayudando con pequeñas cosas, pero que son necesarias. Y siempre enfocados en salud, dentro de lo posible, educación y productividad. Entonces, en los últimos años nos hemos enfocado más en aspectos relacionados con el turismo. Intentamos que esta zona tenga mejores condiciones para recibir a turistas y eso ayude en la economía de la zona. Perfecto. Muchísimas gracias. El saludo final para el pueblo de Quinto, por favor. Un saludo grande para todos. Siempre estamos presentes. Siempre estoy por aquí. Personalmente me gusta mucho venir. Y bueno, ahora por trabajo lo hemos hecho para visitar al alcalde y a las autoridades. Así que un saludo grande. Como les digo, cuídense y siempre estaremos aquí presentes. Muchísimas gracias. Son las palabras del principal de OCP Ecuador, el subpresidente ejecutivo, el ingeniero Andrés Benizabal. Muchísimas gracias por dispensarnos con su visita, ingeniero. Un buen viaje. Encantado.